Hola lesianos, ya estamos otro día más aquí y hoy os traigo el vídeo de clásicos pendientísimos que tengo o sea, porque es verdad que he leído muchos clásicos que suelo leer clásicos habitualmente y que es un género, bueno, no es un género no, es que no es un género eso tiene razón Mike, que cuando el otro ya dijo que el juvenil no es un género, es verdad clásico solo significa que está escrito antes para mí, antes del siglo XX pero para mucha gente antes de 1950 o sea, clásico solo engloba la época en la que se escribió pero dentro de los clásicos hay todos los géneros posibles, ha habido sin por haber pero bueno, yo leo bastantes clásicos entre otras cosas porque hay muchísima literatura escrita antes de 1950 yo creo que es igual que el 80%, el 70% entonces leo mucho de eso y muchos me gustan yo os habré subido el libro de mis clásicos favoritos así que ya os podéis hacer una idea pero todavía, obviamente, como pasa con todo, tengo bastantes pendientes entonces os pregunté que si queríais que hiciera un vídeo de mis pendientes de mis clásicos pendientes y dijisteis que sí y nada, aquí los traigo vamos a ir un poco por orden no tiene ningún orden específico he puesto todos los que se me han ocurrido que digo, pues mira, este sí pero que seguramente hay más seguro, pero bueno el primero que espero leer pronto pronto, pronto es Frankenstein de Mary Shelley hace mucho tiempo que tengo este libro pendiente y hace mucho tiempo que lo quiero leer pero no me pongo no me pongo es ese libro eterno pendiente de sí, lo tienes que leer, sí, lo tienes que leer sí, y no lo leo y además creo que me va a encantar porque yo creo que la historia de Frankenstein me va a encantar bueno el segundo libro que tengo pendiente hace un montón de tiempo es Nuestra Señora de París ya de por sí, porque lo tengo pendiente porque me encanta El Juego de Notre Dame y porque además me lo regaló Jan en papel pero no me pongo además es un poco gordito y tal y Víctor Hugo con Les Miserables me dejó tanto después yo lo tengo como en plan de sí, lo tengo que leer sí, lo tengo que leer sí, lo tengo que leer y nunca me pongo luego otro que yo no tenía tan pendiente pero me han hecho tener pendiente tanto Jan como Mikey como ahora Alejandra también que subió el vídeo es La Inquilina de Wildfield Hall de Anne Bronte porque yo he leído Jane Eyre y Cumbres Brogas Cosas pero no he leído este y tú tienes que leerlo que Anne es la mejor que no sé qué que no sé cuánto porque yo dije que a mí me parecía mejor Jane Eyre y luego reconocí que yo no había leído este así que no lo sé pero no sé a mí es que Jane Eyre ya sabéis que Jane Eyre es un libro que a mí me atrapa de una manera específica porque además lo leí en un momento emocional que para mí fue un libro muy importante y entonces bueno no sé qué me va a parecer pero bueno dentro de poco leer este libro ya os digo y hablando con Las Bronte también tengo muchas ganas de leer El Profesor que me han dicho que está muy bien pero ya veremos el siguiente libro que quiero leer hace mucho tiempo es el de Camerón de Boccaccio yo hace unos años leí La Divina Comedia de Dante que es de esos clásicos que te tienes que leer con paciencia y tal porque tela y entonces después de leer La Divina Comedia tenía también por la biblioteca el de Boccaccio y dije mira para otro momento para otro momento porque ahora no estoy en eso que igual el de Camerón de Boccaccio no es tan pesado pero a mí es que La Divina Comedia si me hizo tan cuesta arriba he hecho toda la segunda parte que luego me gustó o sea es un libro que me gustó me parece un quesito interesante pero madre mía un libro que quiero leer pero me da miedo porque no sé cómo va a ser bueno yo qué sé es La Colmena de Camilo Jamilo José Cela porque es un libro que por una parte tengo muchas ganas de leer pero por otra parte es en plan de esto me va a gustar a mí ¿sabes? no sé pero bueno tengo muchas ganas de leer Asafo en plan bien porque he leído alguna cosilla pero no leerme bien y tengo muchas ganas de leer La Anabasis de Genofonte porque eso es ya sabéis yo que soy muy antigua yo soy muy de los griegos y ahí me quedaría para siempre luego tengo muchas ganas de leer La Introducción al Psicoanálisis de Freud de Freud he leído cosas he leído análisis he leído fragmentos en Filo hicimos algunas cosas relacionadas pero no me he leído ningún libro entero de él ningún ensayo o de esto filosófico y a mí Freud me parece muy interesante más allá de la pesadez que tenía de juntarlo todo con el sexo que creo que en parte tenía razón y en parte no me gustaría leer más profundamente lo que él escribía y lo que él analizaba porque me parece un tema muy complejo y muy diferente a otro tipo de cosas no es un clásico de ficción es otro tipo de clásico luego tengo bastantes ganas de leer La Máquina del Tiempo de H.G. Wells a ver qué tal porque además es un tema que me parece muy interesante yo ciencia ficción es un género que me gusta lo que pasa es que a veces no encuentro libros que me apasionen dentro del género porque soy bastante tiquismiquis yo lo reconozco y bueno a ver qué tal otro libro que tengo pendiente hace un montón de tiempo que además ahora ya lo tengo en casa en físico es Memorias de Adriano de Marguerite Yurzenar y es un libro que yo creo que además me va a gustar mucho pero no me he puesto todavía ello cosas que pasan luego El arte de la guerra de Sun Tzu por una parte tengo ganas de leerlo por otra parte no tengo nada de ganas de leerlo pero me parece un libro que merece la pena ser leído no sé es como ¿sabes? como leer a Confucio también me gustaría leer a Confucio lo que tengo tan claro es que me voy a leer la Biblia que he visto que ahora que se la está leyendo ya y se la está leyendo también María yo he leído partes pero leerme la entera me da palo pero no sé igual en algún momento me la leo pero bueno luego quiero leer más a Dickens porque creo que solo he leído un libro o dos y me gustaría leer más a Dickens lo que pasa es que con Dickens es un poco lo que dice Mikey por Twitter me da miedo su estilo de señor casposo no vaya a ser que me porque a mí esas cosas me ponen muy negra entonces no sé luego esto esto es un esto es para matarme yo lo sé tengo muchísimas ganas de leer a Oscar Wilde tengo muchísimas ganas de leer El retrato de Dorian Gray yo diréis ¿no te has leído El retrato de Dorian Gray? mira yo me leí una adaptación en inglés en inglés en la carrera ¿vale? digo una adaptación ya sé que el libro está escrito originalmente en inglés pero no lo leímos en el original lo leímos en una adaptación porque era de como de B1 o B2 creo que de inglés no era no era el libro original era una adaptación más corta y más así es que tampoco era juvenil porque no era como si te lees el libro de 50 hojas para cuando eres pequeño que te lo dan para leer en inglés sino que era como una adaptación universitaria que eran trozos para analizar y era en inglés y me gustó mucho mucho pero por una parte yo no tengo nivel ahora mismo de inglés ni paciencia para leerme Dorian Gray en inglés original y entonces yo ya leí partes entonces me lo quiero leer en castellano bien pero es una historia que me gusta tanto porque a mí me encanta o sea a mí en la metáfora de Dorian Gray del miedo al envejecer el miedo a morir el miedo a perder la juventud esa doble dualidad esa oscuridad dentro del ser humano a mí eso me parece una maravilla todo lo que he visto de películas y de cosas de Dorian Gray me encanta y siempre voy dejando esto es una realidad siempre voy dejando el libro en pendientes porque me da miedo que me lo lea y no me encante o sea tengo un nivel de hype de me encanta Dorian Gray y me encanta el personaje y me encantan pelis que se han hecho que si luego me leo el libro y no me gusta tanto me va a dar un parraquito ¿vale? por eso no lo he leído todavía ¿vale? luego otro libro que no he leído porque la peli la he visto 20 millones de veces pero el libro no lo he leído es El color púrpura de Alice Walker es una peli que hace la whoopee gold pero con otra chica negrita que es súper dura y súper heavy pero súper bonita y me enteré después de haber visto la peli más de una vez que era un libro y no lo he leído todavía pero realmente sí que me gustaría mucho leerlo luego quiero leer más de Shakespeare y más de Lope de Vega más porque me he leído de Shakespeare creo que llevo 8 o 9 obras leídas y de Lope creo que 4 o 5 entonces quiero leer más porque son dos autores de contemporáneos que me gustan muchísimo además yo siempre le digo para mí el contemporáneo de Shakespeare en España no es Cervantes es Lope de Vega ahí te la dejo luego tengo muchas ganas de leer El segundo sexo de Simone de Beauvoir ya que estoy leyendo más sobre feminismo y demás y además me parece una persona muy interesante ya como persona y luego como autora obviamente Simone de Beauvoir y como feminista y como personal más histórico y espero que sea un libro que aunque no me encante o aunque no sea la mejor lectura del año que me aporte que a mí eso es lo que más me interesa también quiero leer a Virginia Woolf no sé por cuál voy a empezar igual os pregunto porque ahora mismo no sé por cuál tengo que empezar de Virginia Woolf si tenéis claro me podéis poner abajo en los comentarios y el último que tengo apuntado que hace tiempo también que lo quería leer pero me lo ha recordado todos estos booktags del Instituto Cervantes de este último mes ha sido Emilia Pardo Bazán con Los Pazos de Ulloa porque es un libro que yo no he leído y que estoy segura que me va a gustar y además es un libro nuestro y a mí me gusta mucho la literatura española yo creo que soy una ferviente defensora aunque no esté todo el día leyendo literatura española y por eso el booktags me gustó tanto y nada no me he extendido tanto soy muy feliz así que encantada me encantaría que me dejarais abajo en los comentarios cuáles son vuestros clásicos eternamente pendientes que todavía no habéis leído y si alguno de estos libros ya lo habéis leído pues que me pongáis abajo que os pareció y si sois nuevos pues muchas gracias por aparecer por aquí porque últimamente somos unos cuantos más así que yo encantadísima muchísimas gracias y como digo yo siempre para terminar los vídeos pon una neosa en tu vida y serás más feliz ¡Te os veo!